Sí, 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 aparte porque Efraín se lesionó, tuvo un problema en el dedo del pie y no puede estar con nosotros, así que estamos teniendo también ese infortunio de algunas lesiones que nos están mermando, ¿no? Así que sí, Iván va a jugar mañana, ya está listo. Celso también. Ha trabajado tres semanas y conoció bastante a los compañeros, ahora veremos qué pasa en cancha, ¿no? Es debutar en otra liga, otro fútbol, esperemos que sí, porque aparte tiene mucha experiencia, entonces en eso no tenemos duda que lo va a hacer bien. Está concentrado y mañana vamos a decidir si juega o va a la banca, pero concentra con todo el equipo. Sea cual sea el rival, nosotros necesitamos ganar para acomodarnos, para empezar a sumar de a tres en casa, para recuperar la confianza, así que en este caso nuestro objetivo no cambia con respecto a quien sea el rival, ¿no? Nuestro objetivo es ganar y si es Cruz Azul, bienvenido porque es un rival que viste un poco más. Cruz Azul es el equipo que más se reforzó, es un equipo que en un año ha cambiado toda plantilla y va a ser un rival muy difícil, está muy bien dirigido, así que creo que va a ser un partido de un alto grado de dificultad. Nosotros tenemos que estar a la altura y ganar. Realmente, vuelvo a repetir, sabemos que va a ser muy difícil, pero esté quien esté delante, nosotros tenemos que ganar, pensar en nosotros y en buscar el mejor funcionamiento. En la liguilla seguramente. Así no nos apuramos, si no van a preguntar toda la semana lo mismo. Ya te lo respondí, así que en la fecha tres. Y uno tiene que adaptarse a los jugadores que hoy están para jugar, no es lo mismo jugar con Pavón, que jugar con Jimmy, con Charado, jugar con 2-9, con Aldo y con el Messi. No es lo mismo. Entonces, los nombres te hacen cambiar el funcionamiento y la manera de pararse del equipo. La base del equipo continúa del año pasado, lo que pasa es que no estamos todos. Cuando estemos todos, el equipo va a volver a jugar de esa manera, pero mientras tanto tenemos que jugar los que estamos y ganar. Nunca puse excusas, siempre cuando el equipo pierde soy el culpable, así que jamás me vas a escuchar poner una excusa. Siempre ni del árbitro, ni que me falten jugadores. Acá entrenamos todo para jugar, estamos todos capacitados para poder hacerlo. Entonces, son más importantes los que están que los que no están. Cuando estemos todos vamos a ser más fuertes seguramente.